¿Qué es la Delegación del Rincón? 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 Sí, también ese lo gestionamos ante el Gobierno del Estado. Bueno, agradezco al señor Gobernador y al Secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, por esa gestión que nos apoyaron a realizar aquí en Beneficio Zapotiltic, y obviamente a la diputada Claudia Morguía, que a través de ella se pudo hacer esa gestión y en próximos días nos lo van a entregar. Así también como una ambulancia que nos dio hace unos meses, que ya está en funcionamiento aquí para poder ayudar y beneficiar a las personas que lo requieran. Pues mira, gracias a Dios se ha hecho lo propio, se ha hecho la gestión, algunas puertas se cierran, otras se abren, pero bueno, creo que eso es lo que te marca la pauta como alcalde, de que puedas estar gestionando ante las diferentes dependientes del Estado, porque cierto es que de la Federación no hay fondos para los municipios, hemos tenido en cuatro años cero pesos de la Federación y lo propio se hace en el Estado, agradecer que nos apoyen y que haya una inversión directa en los municipios. Gracias a Dios ya queda un solo mes para poder cerrar fiscalmente este año y Zapotiltic cuenta con finanzas sanas. Perfecto, ¿algo más que nos quieres comentar? Agradecer a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, el próximo mes, si Dios nos presta vida, pues será el último mes del año donde se festeja la Navidad, habrá eventos importantes aquí en Zapotiltic, invito a todas las personas del municipio y de la región que puedan venir al desfile navideño que habrá, donde se lo dotará de juguetes a todos los niños del municipio.